Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en el tercer episodio de Skylanders Swap Force con Rikyrex. ¿Qué tal? Muy electroshock tiene este tío. Continuamos donde lo habíamos dejado, en la puerta esta que tenemos, el Skylander del elemento. Así que vamos a ver. Bueno, necesito llevarlo, ¿no, verdad? En principio, no. Me mola el suelo de los muñecos como lo hace, cada uno con su poder. Es diferente. El otro es de lo mismo que lo ponía en el poder delante del frente. Vale. Los Skylanders de muertos son más fuertes en esta zona. Eso es para lo que te sirve llevar el otro. Rippen, mi recheta. Tietas habilidades compradas. Que Moto Eko. Te pasa la oreja. Miren, recheta más allá. Miren, bajand. Si no lo coges y haces. Paabajo, detrasado. Si no haces esta. Coges todo y haces para abajo. No haces esta. Coges todo y haces para abajo. Ahora es mi sombrero, él te vuelve a los pies. No, tiro, no quiero perder esa entrada. Una paliza va a recibir. Vale, yo tiro abajo. ¿No muere? Vale, aparece ahí por si yo lo tiro. Vale, ya va. Vale, ya te va a ir fiel a la tía. Estoy seguro que lo encuentras. Claro, ya ves la que está arriba. Bueno, bueno. Ah, como siempre que digo al principio de los vídeos, like y suscribirse si veis que os gusta el vídeo que ayuda muchísimo. Sobre todo para más Skylanders. Y es pantalla entera, la de mi vida. ¡Qué bonito! ¡Oh, lo has recuperado! ¡Ah, sombreroso! ¡No sabes cómo te lo agradezco! Ven, toma un sombrero. Igual te da suerte. Quiero yo, no quiero yo, no quiero yo. Sí. ¡Qué asco! No lo quiero. Velocidad, golpe crítico y salud máximo. ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Muy moderno! ¡Quizás demasiado! No me queda. Pues normal, no. A menos no se me ve tanto. Casi no se ve. ¡Uy, qué raro está! ¡Qué raro está! ¡Papá, lo de la izquierda! ¡Papá, lo de la izquierda! ¡Papá, gigante! ¡Papá, este cofre con un gigante! Y ya está, ¿no? ¡Vamos! ¡Oh, qué guay! A ver, ¿eh? ¡Hámonos bien! ¿Eso es el verde? Vale, es el verde, ¿vale? Vale, no lo puedo mover Tú parale, a ver Ven Y vete para abajo, ¿no? Va a coger el azul Pero tienes que abrir Ah, coño, ¿verdad? ¿Estás atrapado? Claro No sabía Y esto tendrías que volver a tocar, ¿no? Para... Ah, vale Pues que me tienes que abrir en el... Sí, me tienes que levantar Ves al granja otra vez Porque tengo que expulsar este Claro, yo voy Y así tú puedes venir No te dejo No te dejo Ahora ven tú Vale Llega aparto No, tienes que parar por el al... Leila Por lo que dices Por eso he tenido que ir Y para arriba Súbete encima del... No, porque te deje llegar Ah, vale No tengo que trocar nada Picas, tiras a la derecha Y vuelve a picar Y vuelve para arriba Vale Ahora te deje picarme para que baje Listo Vale Ya está La voy a venir Perfecto Vale un montón Le dije Si haces todos los rayos Si haces todos los rayos Tío Ahí atrás Pero todo tranquilo Casi Demasiado tranquilo Genial Un general para el campeón Un general para el campeón El escudo no sirve nada contra mí Sí, filipollas Es un cheto eh Se pone un escudo Lo vestido Y... Y hago esto Y lo capturo Y eso Lo corto Y eso Pero ven aquí No ganan a nivel Sí Vale, nada 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 ¿Has jugado tú algo Que sale aquí a la izquierda No? Sí Aún no lo escobio Nada que sí Nada que sí Nada que sí Menos mal Los Skylanders Estamos salvados Mira, cacica Son los Skylanders Sabía que los Skylanders volverían Los necesitamos Perfecto Oh, qué pena Nos ha faltado una Porque hemos cogido los dos, ¿no? De los otros Para entrar Y nos ha faltado una zona La de... Necesitamos la habilidad esa de... De fuego o algo No, la de... Si gira o algo Sí Vaya, no me dijiste que fuera tan vieja Ah, Gribbles No soporto a los Gribbles Si veo otro Gribble voy a estallar Lo siento Está bien, jovencito Allá vamos Pon a este pájaro a tope Uh, bien, su cacica No te quites la peluca Caray A ver cómo se arranca esto Fíjate en ellos, Glamsex Esos ridículos Gribbles Convierten todo en un desastre ¡Ah! ¡Suficiente! ¡Apagadlo! A pesar de mi ejército de tontorrones He conseguido obtener la información que necesitaba de esa cacica que disfruta haciendo el bien Gracias a mis increíbles poderes de persuasión Ahora conozco, con un pequeño margen de error El paradero aproximado de los cuatro elementales de las Islas Rompenubes Ah, bien hecho, maestro ¿Cuál es tu plan? Muy fácil, tonto Solo necesito malignificar a una sola de esas patéticas criaturas Y entonces, cuando se reúnan para hacer su ridículo numerito mágico ¡Todo el volcán se volverá malo! Y cuando el volcán malignificado entre en erupción La oscuridad se propagará por todo Skylands Y yo, caos, lo gobernaré todo ¡Ja, ja, 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 ja! Un plan inspirado, señor ¡Sí! Y no hay nada que esos Skylanders puedan hacer al respecto Bueno, muy probablemente ¿Qué quieres decir, GlamSanks? Es solo que, ah, los Skylanders a veces suelen detenerte Siempre ¿Sabes, GlamSanks? Estoy teniendo serias dudas sobre tu compromiso con el mal Bueno, ¿qué decías? Nada podrá evitar tu impecable victoria sin parancón, señor Chaos ¡Ah, mucho mejor, malvado GlamSanks! Ahora, quiero que vayas a la excavación y dirijas la operación malignificadora Necesitamos toda la oscuridad petrificada disponible ¡Sí, señor Chaos! ¡Así se hará! ¡Ya basta! Ha vuelto malo. Bueno, pues vamos a mirar. Puedes empezar con esa pila de madera de allí. Necesitamos baldas para la mercancía. No tienes que atar todo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí tienes un regalito por ayudarme. Un zapiro alado. Toma, acéptalo. Los zapiros alados son como un descuento gratuito. Cuantos más consigas, menos pagarás por las mejoras y por los objetos. Ahora que el emporio de TAC está abierto, ¿por qué no entras a ver lo que tenemos disponible? Aquí puedes elegir qué tipo de objetos quieres ver en mi tienda. Elige cualquiera. Y aquí es donde puedes examinar objetos en particular, como los sombreros y otras cosas. Puede que algunos objetos no estén disponibles, pero visítanos a menudo. Se desbloquean novedades todo el rato. Joder, cuantas cosas, ¿no? Deja de tirar pa' abajo, tío. Tampoco esta manera, ¿no? Joder. Es la historia de Dios, ¿a la gente que da más? No, pasa. Cuidamos un 4% del descuento y te hace que la gracia. Te hace que la gracia. Es algo muy importante, Skylander. No sé cuánta gente habría hecho algo así gratis. ¡Estás hecha un figura! He oído que quiere darte las gracias en persona en el gran hueco. Es ese árbol gigante que está justo en el centro. ¿Quién sabe? A lo mejor tiene alguna recompensa para ti. Vamos, rápido. Recompensa. Ya, ¿quién es de fuego? Esto ya lo habíamos hecho... Sí, ya lo habíamos hecho abajo. Igualito, ¿no? Y no lo habíamos hecho viendo. Ni idea. Tiraba. Ah, vale. ¿Y cómo iba hasta ahí? ¿De la izquierda? Perfecto. ¿Qué genio? ¿De la izquierda y abajo? ¡Excelente! ¡Qué genio! Muy genio. Vale. Sí, es el que habíamos hecho mal. Así que igual lo ponen aquí como recompensa. No me ha caído. ¿Por dónde vamos? Vale, arriba, tío. ¿Cómo me sirve? Sí, te tiras. ¿Por qué? Gracias por rescatarme, Skylander. Soy la cacica de madriguera de madera. Has llegado justo a tiempo. Me temo que los antiguos elementales están en grave peligro. Ahora que Kao sabe dónde encontrarlos, debes ir a protegerlos y asegurarte de que vuelvan aquí sanos y salvos. Si sufrieran algún daño, sería desastroso para todo Skylands. Búscate esa cuando estés listo para viajar. Ella sabe llegar hasta el primer elemental, el antiguo Aleta Veloz. Vamos a por mejoras primero. Sí. A ver si vamos a por mejoras. Vamos a otro lado, ¿no? A otro lado, yo qué sé, tío. Ya ni te acuerdas. Sabes, ya. Tienes un 4% de descuento. Ah, te pone dónde tienes que encontrar tu gema del hueso. Te pone dónde tienes que encontrar tu gema. Si vas a la derecha del todo. Es en isla o eso. Esta es la tuya. No, 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 no. Vale, ahí no. Ah. Pero esta no, la verdad. No, no. Nos han tiratado, no tenemos agua de alta. Tienes que dejarlo. 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 Tienes que dejarlo.